Así es amigos de Arriba Bogotá, continuamos aquí en la localidad de Bosa donde los familiares continúan y amigos repartiendo estos volantes para ver si ubican a estas 12 niñas de 11 y 12 años que desaparecieron ayer aquí en la capital del país. Aquí en este instante quiero mostrarles Cristian donde están entregándole a los compañeritos, entregándole a todas las personas que pasan aquí en el sector para que ayuden a ubicar a estas 12 niñas. Vamos a hablar rápidamente con una de las mamás de las niñas, bueno, ¿qué se sabe por último que hable usted con ella? No sabemos absolutamente nada, ya no sabemos nada, no sabemos dónde está, necesito que me ayude por favor a ubicarla, quien la haya visto, por favor, se comunique a estos números, por favor. Los números rápidamente los voy a repetir, 313-262-4651, 311-861-7997. Pues las autoridades ya hablaron con los papás, las mamás de estas niñas, ¿qué le dijo la policía, la Sijín? La Sijín dijo que me fuera para el campín, que allá me colaboraban con la denuncia y que ellos ya iban a estar atentos desde el momento, pero pues ayer fue imposible buscarla porque ninguno nos colaboró, la verdad. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia, aquí está la abuelita de la otra niña, ¿qué se supo de ella? No, su merced, no la presento, no hemos sabido nada de la niña, nada se ha sabido de la niña. ¿Qué edad tiene? Tiene 11 años la niña. Bueno, ¿ella sale de la casa normal, al colegio, sale con ropa o algo? Sí, dicen que la niña sale, probablemente para el colegio, pero no sé, ayer se vino solita porque la mamá tiene que trabajar y no la acompañó acá. Y al día aquí llamaron como a las 8 de la mañana que la niña no había llegado al colegio. Y ahí para acá no sabemos más de la niña, nada. ¿Qué decirle de pronto a las autoridades o a las personas que vean a las dos niñas? Por favor, que se sabe algo de la niña, que por favor nos informen a los testigos, que la niña sabe porque nosotros estamos muy angustiados por mi niña. Esa es la verdad, que no sabemos nada de mi niña, dónde está ni quién la tiene. Bueno, perfecto, tranquilos, sabemos el dolor que ustedes están sintiendo en este momento y la desesperación de padres y de familiares de ellos. Por último, bueno, ¿qué decirle a las autoridades, a las personas que la vean? Repitámosle a los televidentes que nos van a ver en este instante. Por favor, que es una niña apenas de 12 años, ella ni siquiera sabe que es una alimentadora, ni siquiera lo diferencia, por favor. La policía que ande por todo lado, necesito saber de ella, ya son 24 horas que ella no aparece, necesito saber de mi hija, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Pues estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia y las autoridades, y gracias a la policía, a la CIGI, que les va a recibir la denuncia y que les va a colaborar para la búsqueda urgente de estas dos niñas pequeñas, para que, pues, sean ubicadas rápidamente. Si usted, como televidente, las deja ver, reconocer, informe inmediatamente a la línea 123, informe a un cuadrante, a un policía cercano al CAI, que ellos están prestos para recibir la información. Me despido desde la localidad de Bosa. Regreso con ustedes a Río Bogotá, que sí le responde a la ciudad.